que estuvo municipal, ya se reencontró con el gol, pero saludo rápidamente a mis compañeros e iremos de lleno con la información. Sandy, ¿Cómo está? Qué gusto, buena noche. ¿Qué tal, Pedrito? ¿Cómo está? Buenas noches, Milton. Por cierto, Milton, el reconocimiento para esa lista que habías investigado de los posibles convocados por parte de Luis Fernando Tena se termina confirmando en su gran mayoría, así que un reconocimiento para tu trabajo y lista, Pedro, para comenzar esta noche con la información. ¿Cómo le va, señor Milton Meléndez? Buenas noches. ¿Qué tal, Pedro? Buenas noches. Hola, Sandy, gracias. Pues bien, gracias, ya listos para comentar de de tantas cosas que hay, hoy sorprendido con las noticias a nivel internacional, sobre todo en el fútbol, con el tema de Neuer, por ejemplo, el tema de Gallagher con el Atlético. Pero lo de Neuer que se retira de la selección de Alemania. De la selección de Alemania, sí, y y bueno, y aquí el fútbol nacional. Bueno, vamos a empezar de lleno, si les parece, vamos con la alineación de Municipal, Sandy, se alineó el equipo Escarlata para el compromiso de hoy. Bueno, así es, con Alejandro Medina en la portería, Aubrey, David, Darwin, Torres, José Morales, César Calderón, Jonathan Franco, José Rosales, Pedro Altán, Alejandro Galindo, Matías Rotondi, que se reencuentra con el gol y no digamos, pues lo de José Carlos Martínez, que definitivamente es el diferente por parte del equipo Escarlata, todos dirigidos por Sebastián Bini y por su parte, el equipo de los Cebolleros, que salió de la siguiente manera, con Ederson Cabezas, Carlos Castrillo, que sí terminó jugando este compromiso, Christopher Cabral, José Salazar, Kevin Aguilar, Jason Carabalí, Erick Sánchez, Alexis Mata, John Méndez, el ex de Municipal, Jesús Úñiga y Rigoberto Hernández, todos dirigidos por el profesor Ronald Lavala Gómez. El arbitraje de este mediodía que estuvo a cargo de Ignacio Fuentes y le acompañó Jorge Lemus, Julio Pérez y Freddy Vázquez, este compromiso que se vivió en punto de las 12.30 horas en el estadio Manuel Felipe Carrera, ahí las imágenes de nuestros compañeros aéreas, el ingreso de los equipos, por supuesto, pues esta marcha encabezada por los árbitros, también los equipos, y aquí el pitazo inicial, Milton, para vivir los mejores minutos de este compromiso entre Municipal y los de Bolleros, una victoria importante para los Escarlatas, Milton. Así es, Andy, tres minutos y medio, y Municipal anunciaba de cabeza lo que iba a pasar, minuto cuatro, remate, cruzado, bien cabezas, y al contra remate va a llegar una acción de Matías Rotondi, así, la pelota se la taponearon, minuto cuatro y medio, vean en cuánto tiempo Municipal había llegado cuatro veces, el saldo lamentable, la lesión de Darwin Torres, jugó ocho minutos, y tuvo que ser sustituido, baja completamente. Es muy buena. Sí, y es casi un hecho que es baja para enfrentar a Xela y a Zapriza. Sí. Balón filtrado para el flaco Martínez, ocho minutos y medio, Municipal anunciaba, y así abría el marcador, uno a cero, los Escarlatas se rompían, esa mala racha de no anotar en los tres partidos, más lo que se llevaba jugado de este, en este torneo nacional, filtrá perfecta la pelota entre líneas, y bien el flaco para cruzar al guardameta, cabezas, estaban uno a cero en diez minutos, Chema Rosales, de media distancia, la respuesta de los cebolleros, con lo poco que le quedaba, porque no podía, Municipal lo tenía rinconado, y el cabezazo afuera, la vuelve a ganar Municipal, Pedro Altán abre por izquierda, y el caballo, como todo el partido, hasta adelante, balón al centro, el flaco Martínez, y el segundo, tanto para los Escarlatas, el balón toma una dirección hacia donde venía Christopher Cabral, y le terminan convalidando a Cabral el autogol, dos a cero, Municipal ganaba, y después, por la derecha, Calderón, le vuelve a quedar la pelota, va a jugar afuera del área, saca la pelota de la zona peligrosa, toca y va, ahora Galindo, por el lateral de la izquierda, para Morales, Morales por el centro, cabezazo que no llega a medias, la gana Franco Rotondi, solito, y habilitado, tres a cero, en diecisiete minutos, contra el co-líder. Bueno, ayer justamente hablábamos de este compromiso, Pedro, teníamos grandes expectativas en torno a los debolleros, pero bueno, hemos visto, pues en este breve resumen que presentan nuestros compañeros, muchas desatenciones por parte del Deportivo Achuapa, en su línea defensiva, sobre todo en ese primer gol, para mí, lento en el repliegue, y una muy buena pelota rompe líneas en esa primera anotación por parte del flaco, creo que el flaco totalmente en sintonía con lo que necesita municipal, y esa muy buena anotación también, Pedro, por parte de Rotondi, cómo termina ganando esa pelota, y anota esa tercera, ese tercer gol para municipal. Yo diría que ya después del tres a cero, un juego dominado por municipal, sin duda alguna, yo sí creo que el partido también tuvo por momentos altibajos, ¿verdad? Tampoco es que haya sido un juego, a pesar del tres a cero, que haya sido un juego tan parejo, o sea, fue municipal en algunas nada más a Achuapa. Yo sí quiero mencionar algo, y se lo decía hoy a Claudio Alvisuris, ahí estábamos hablando con él, luego del compromiso, y estuvo ahí en los comentarios, en la transmisión de Canal 11, y le decía yo, es que observo incluso que municipal, cuando robaba el balón, metía en su área al Deportivo Achuapa, y aunque tuvieran mayor número de jugadores esperando, municipal tocó bien entre líneas. Si se dan cuenta, en los tres goles, existe algo de eso, y además, vemos cómo municipal comienza a tocar, al menos en esta primera parte, cuando se dieron los tres goles, lo fino para ese pase correcto. Claro, el ejemplo del gol del flaco Martínez, una muy buena jugada de quien le asiste, porque está de espalda a los defensores, genera un movimiento, una especie de medio giro, y el pase es excepcional. Me recordó, de alguna manera, lo que vimos con Chucho López. Ah, y con Casas. Que es un pase de Casas, bien colocado, a pesar de que tenía un defensa enfrente. Para mí, municipal, lo más importante, que se reencontró con el gol. Sí. Que lo hace con un 3 a 0, ante el que venía en ese momento, y eso hay que respetarlo, como segundo de la tabla general, solo por debajo de tus comunicaciones. Pero también nos viene a demostrar a Chuapa que le faltan otros argumentos para esos juegos tan importantes en la capital. Porque te diría, si a Chuapa quiere llegar muy lejos, digamos que su planificación esté meterse a la pelea por el título y ver si por ahí se logra meter a semifinales, y si el objetivo es ese, y tal vez en algún momento lo hablaron, ¿por qué no pensar que se puede llegar a una final? Sí necesitan ser contundentes los equipos en venir a la capital y superar a los dos, a municipal y comunicaciones. Cosa que no veo, al menos en Chuapa, es un tema histórico en que no han podido superar a municipal y a comunicaciones de forma categórica en la capital. Dejémoslo categórico, ganando por la mínima diferencia, no es un resultado que se les dé siempre. Y para ser campeón, había algo que siempre se mencionaba en los ochentas, y creo que hoy se pone también vigente, si querés ser campeón, tenés que ganar en la capital. Ah, bueno. Eso era lo que siempre se mencionaba en los ochentas, ¿te acordás? Sí. Y eso que eran torneos largos, no torneos cortos, se decía, si querés ser campeón hay que ganar en la capital, y en este tiempo no era solo rojos y cremas, estaba Aurora. Tipografía. Sí, digamos más atrás tipografía, pero en los ochentas estaba Aurora, y Aurora era candidato a ser campeón, mira cuántos títulos tuvo en los ochentas. Entonces yo sí creo que eso también tiene que replicarse ahora en los equipos que pretendan ser campeones en el torneo apertura, si quieren ser monarcas del campeonato, tienen que ganar de visita en la capital. Yo les tengo una pregunta, municipal gana y gana bien, lo hace tres a cero, pudo ser más abultado el marcador, dos postes, un travesaño y uno al poste izquierdo del arco del deportivo Achuapa. Pregunta doble, por decirlo así, esto refleja ya la mejoría municipal, ganando ya, es un municipal distinto por lo que desempeñó en el partido hoy, o fue realmente el peor partido de Achuapa, por de lo que venía siendo, es un Achuapa totalmente diferente. Pareciera injusto decir que esto se inclina a un lado, me parece que son factores de los de los dos equipos, ¿verdad? Un municipal que se reencuentra con el gol, es más contundente, es más agresivo, encuentra la manera, buscó espacios, vinieron tres que definieron el encuentro desde el tercer gol, y por el lado de Achuapa probablemente es un juego más irregular, entonces no se puede acusar que porque Achuapa, a lo mejor yo no presentó un fútbol que nosotros queríamos ver en el estadio Manuel Felipe Carrera, es más eso que la virtud municipal, el balompié es la unión de tantos factores, Milton, como el que deja de hacer, como el que hace, así que si no vas en tu mejor nivel, el que está enfrente lo aprovechará, y significa que hizo buen su trabajo, hizo bien su trabajo, yo creo que es la unión de los dos factores, ¿tú Sandy? Bueno, sí, yo voy a coincidir con Pedro en esto, Milton, me parece que habíamos visto cosas buenas por parte de Achuapa, con las limitantes que su plantel tiene, porque pues hay que decirlo, es así, y cuando te encontrás en el camino con un equipo que tiene historia, que tiene jugadores en lo individual, que son sobresalientes, por lo menos en el caso del caballo, que para mí tuvo un muy buen partido, José Carlos Martínez que sabe que está jugando, la camisola que tiene puesta, y que cuando lo vemos en óptimas condiciones, siempre es un jugador del que hay que tener cuidado y hay que prestarle siempre atención en el partido, yo creo que los detalles del fútbol los tiene que ir perfeccionando municipal, y seguramente a lo largo del torneo nos va a dar esas razones para mencionar si sí municipal, a partir de aquí hay una mejoría importante en los escarlatas, cuando hay un resultado a favor, y sobre todo cuando estamos hablando de un 3 a 0, te quedas con ese resultado, y lo importante es la victoria, porque a municipal y urquía, entonces yo diría que habría que esperar que más nos presenta municipal, si continúa en esa senda de irlo ganando con un resultado final contundente, pero que además en el análisis puedas decir, hubo esto, jugadas importantes, silvanaron muy buenas jugadas, hubo transiciones por parte municipal, yo te diría que en este partido, las hubo por momentos, verdad, como decía Pedro en un inicio de su intervención, ahora lo de Achuapa, hablábamos también ayer de lo importante que había sido su guardameta, destacábamos lo de cabezas y el otro arquero colombiano, que me parece Vargas, también el de Malacateco, que son jugadores o guardametas en este caso, más específicamente hablando, que habían tenido una importante participación con sus equipos, eso importante de un guardameta llega al equipo que te pone enfrente un buen marcador como municipal, y al final terminan batiéndolo, son pocos, Pedro, también los guardametas que logran sumar una buena cantidad de minutos sin recibir anotaciones, últimamente yo creo que esto ya no sea tanto, ¿quiénes fueron los últimos? Quizás por ahí Ricardo Jerez, J.J. Paredes, Irasum también con comunicaciones, pero hoy día, si bien es cierto, destacás que los guardametas pasan jornadas sin recibir anotaciones, ya no es tan prolongado, por lo menos en nuestra liga. Sí, suele suceder municipal, encadonó su cuarto partido sin conocer, pues lo que se siente recibir un gol en este torneo, no le han metido gol tampoco a municipal, tres a Kenderson Navarro, o sea, tres partidos para Kenderson Navarro y este de Alejandro Medina. Pero ese tema que decía Sandy Milton, perdón, eso de que a lo mejor hoy en día no hay una estadística tan prolongada de guardametas sin recibir anotación. Como en esos que mencionábamos, ¿verdad? Sí, digamos el mismo J.J. Paredes, recordarán ustedes, Richard con el deportivo marquense. Ese tremendo récord, sí. Tremendo récord, sí. A lo que quiero llegar es que probablemente, sin menospreciar quiénes son hoy los guardametas de los diferentes equipos de Liga Nacional, sí me parece que el número es reducido de porteros con esa calidad de antes. No voy a mencionar nombres y apellidos de quienes me parece están por debajo de ese comentario y quienes están justo para colocarlos en un grupo especial que mantienen eso que los hizo valer ser guardametas titulares. Me parece que en general la mayoría intenta en este campeonato dar un paso hacia el frente. el problema es que cuando el récord ese de no recibir goles es compartido también, no solo es el guardametas, sino también la posesión de pelota del equipo, que sea una posesión mayor a la del rival, que se defiendan bien y todos esos factores dan como resultado un portero que tiene tantos juegos sin recibir gol. Me parece que sí, estamos por debajo de otros años. Sí, pero la estadística esa viva para mí tal cual a letra muerta la termina haciendo valer ese uno específico de los equipos, el guardameta. Porque si no es cierto... La mayoría de veces. Sí, por ahí hay un contraataque, pierden la pelota, la línea defensiva falla y es cuando al guardameta le toca asumir. ¿Sabe que yo en ese sentido, en los récords Sandy, Milton y amigos, esos que de alguna manera mantuvo JJ, el mismo David El Gato Guerra, tú por ahí, también Jaime Penedo, pero yo sí considero, a ver, si tomamos en cuenta a JJ y a Richard, ¿verdad? Ricardo Jerez en Marquense. Yo creo que el de JJ pasaba más por eso mismo que usted decía, ¿verdad? Ser ese último hombre y demás. En el caso de Marquense, creo que había un par de centrales, sin restarle mérito a los centrales que tenía JJ en ese momento, porque mira, terminaron siendo seis veces campeones de forma consecutiva. Pero te diría que en Marquense habían dos centrales, porque recuerdo muy bien eso, incluso hasta puse un reto con el mismo Richard al aire, y sí considero que había una labor esa de cubrirle la espalda al guardameta más en Marquense. Vamos, con JJ no es que eso se descuidara, no estoy diciendo eso. Simplemente JJ era el último obstáculo y que normalmente solucionaba bien las cosas. En el caso de Richard, por ser un equipo más limitado en ese recurso humano, sí dependía mucho de sus dos centrales para evitar los inconvenientes que tenían sus laterales, que era el problema de Marquense en aquella época. Pero bueno. Interesante. Sí. Como el otro tema que... Lo que es cierto es que no tenemos tantos porteros con ceros en varias jornadas. De hecho, ¿te recordás? A ver, ¿cada cuánto teníamos, por decir, un portero candidato para selección nacional que fuera nacional? O sea, a eso me refiero, un marquero guatemalteco que juega en Liga Nacional. Sí. Pues hoy hay que ver eso como a futuro, a medio plazo. Que ojalá vengan el mismo Kenderson. Es que Kenderson, a ver, todos hablan bien de Kenderson en su trabajo. Yo no niego que en las semanas se esfuerce. Lo que sí tiene que hacer Kenderson Navarro, ya, para este torneo o para el siguiente, pero urge es regularidad. O sea, que se adueñe del puesto y que no lo regrese por mucho tiempo. Oíme, un guardameta que cede su puesto significa que es irregular. No hay de otra. Es que no hay de otra. Sí, que le vamos a dar tiempo, que viene lesionado, que vamos a darle más tiempo. Olvídenlo. Yo recuerdo porteros que llegaban a su puesto y nadie los movía. Leo Díaz. Ahora. JJ Paredes. Que el gato guerra se lesiona, creo que entra J y no le devuelve el puesto. Y preguntarle al gato qué pasó después. Yo sí creo que eso es lo que necesita un Kenderson Navarro. Pero para que eso se dé, según yo, ¿verdad? En mi punto de vista, Pedro, creo que Kenderson necesita también hacer un recorrido. ¿De qué estás hablando, Sandy? ¿Qué hizo Kevin Moscoso cuando Kevin Moscoso estaba con comunicaciones? No terminaba de ser ese titular porque siempre había alguien que quizás tenía un tipo de matiz distinto y le terminaba ganando la regularidad. Kevin se va para Sikinalá, de Sikinalá se va para Cobán, en Cobán tiene una muy buena participación, regresa a comunicaciones, en comunicaciones suceden otro tipo de situaciones, pero termina en un equipo como Misco, adueñado de una portería. Y no adueñado porque no hay alguien más, sino porque él lo está haciendo muy bien. Sí, o sea, él llegó para quitar a cualquiera. Entonces, esa regularidad se la da la competencia, pero la competencia no la va a vivir desde la banca. Entonces, para mí, yo creo que los guardametas como Kenderson, pero necesita más, necesita más, Pedro, porque con lo que tiene en este momento no le alcanza para hacer el guardameta de municipal. Por eso digo, pero está convocado a selección. Está convocado a selección. Está convocado a selección. Pero hemos discutido la convocatoria de Kenderson. Pero ahora sí está jugando, por lo menos ahora sí está jugando. Sí, estoy de acuerdo, pero llega a selección y uno se pregunta, a ver, si a veces es tan irregular que no logra ser titular, lo llama Tena. De fútbol sabe Tena. Bueno, sí, por supuesto. Y lo lleva. Entonces, algo tiene de especial Kenderson. Para mí es que él ya no devuelva la titularidad. Exacto. Y para eso no depende de otras personas más que de él cuando le den el momento. Y no digo que en este caso Medina no sea también para optar a ser titular. Medina tuvo un desenlace final en el torneo anterior. Bueno, recordarán, fue clave para la conquista del título. Tampoco podemos menospreciar al guardameta de Municipal que en su momento levantó la copa como regular portero escarlata. Yo sí creo que cualquiera de los dos, no importando Medina o Kenderson, pero que ya no devuelvan esa titularidad. Es la única manera en que Municipal puede ir de forma más tranquila desde su línea defensiva. Pero tenemos...